Estaría de acuerdo en el sentido de modificar de alguna manera las condiciones en las que está el CID. Es una opinión personal. En Cabildo no se ha discutido el tema, hemos tenido solamente una sesión extraordinaria donde se trataron temas presupuestarios, pero el tema del CID, básicamente mi visión es que Tijuana tiene tres problemas. El problema presupuestario, que tiene que ver con los recursos públicos, sin lugar a dudas. El problema de la movilidad, que tiene que ver con el CID, tiene que ver con calles, tiene que ver con alombrado público, con calles sin baches, que tiene que ver movilidad. Y el tercer problema, indudablemente, es el de la seguridad pública. Son los tres problemas torales, bajo mi perspectiva, que son los que deben de atacar. Y espero que el alcalde y el resto del equipo tengan la suficiente visión y comparten de alguna manera estos temas con un servidor para caminar hacia allá. Dijo que modificaría algunas cuestiones, ¿cuáles serían? No, revisar las rutas principalmente, eso es lo que yo revisaría, y ver el estatus de la parte del gasto que se hizo. Parece que se hizo un gasto ahí que no del todo es justificado. Y hay un tema ahí muy, muy delicado, es el tema de la concesión. Parece que la concesión es una concesión que es a 30 años. Nosotros desconocemos los términos de la concesión y, por lo que nos han informado, los propios funcionarios municipales pasados y actuales desconocen con precisión los términos de la concesión del CIT. Entonces, eso prende una luz amarilla en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas y probablemente en materia de responsabilidad de algún funcionario público. En estos tres años hemos concretado importantes obras de infraestructura. En Ensenada llevamos a cabo acciones sin precedente para dotar de agua, bienestar y desarrollo, como las desalinizadoras de San Quintín, Ensenada e Isla de Cedros, además de los pozos de Doña Petra y la Misión, el acueducto Flujo Inverso y otras obras proyectadas. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer Informe de Gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador.